Tenemos en línea a Hernán Reyes, que es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Coalición Cívica Juntos por el Cambio. Hola Hernán, Nico, Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola, Nico, buenos días, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Escrutando? ¿Estás escrutando? Sí, mirá, tío. Situación. Salón Dorado, legislatura. Ah, qué lindo. 500 personas, justicia electoral, Servín y Curía. Ajá. Miles de urnas, porque se empieza hoy el escrutinio definitivo de la ciudad. Si bien no hay ballotage por la renuncia de Santoro, sí todavía queda contar los votos de legisladores y hay discusiones sobre algunas posiciones. Así que en eso estamos. Che, lo que tenés que hacer es estar ahí con el ojo largo, un poco, ¿qué? Decidiendo las impugnaciones, ¿qué pasa con eso? Nosotros cuando se hace el escrutinio provisorio se carga el 98% de las actas. ¿Qué se hace hoy? Se termina de cargar el 100% de las actas y aparte cada fiscal viene con su planilla y dice, che, esa acta que está cargada dice que Nico Yacoy tiene 100 votos, pero en mi acta dice que tengo 120. Quiero abrirla. Claro. Se abre, se cuenta de vuelta y ver quién tiene razón, si el acta de tu fiscal o el acta del escrutinio. Mirá qué data me estás mandando o refrescando, no lo tenía presente. Necesariamente el 98% de las actas se carga, yo creí que era un margen de error, pero no, se para en el 98. No, te digo 98 como puede ser 98.4, es al borde. Por ejemplo, acá quedaron sin cargar en toda la capital cerca de 150 mesas, se van a cargar ahora. Perfecto. Ahora, tenés razón en lo de que no hay balotage, no lo hay porque se bajó Santoro. Ahora, vamos a saber si debía haber o no, ese es un dato importante. También, también, posiblemente tengamos ahora el dato final, Jorge va a terminar, según nuestras estimaciones, 49.8, 29.6. Ahí. Muy cerquita. ¿Esas estimaciones las hacen porque en general, bueno, tienen más o menos un porcentaje de éxito de las impugnaciones? Nosotros tenemos el 100% de las actas. Ah, ok, claro. O sea, la justicia no cargó el 100%, pero nosotros sí las tenemos, entonces cargamos la de nuestros fiscales. Bueno, después hay que corroborar que eso sea lo mismo que está en la urna. Clarísimo, clarísimo. Hernán, ¿y qué se está jugando en la legislatura? Porque, bueno, ahí es el don, y a veces ahí el don te pega un coletazo, que es un legislador más o menos. Estamos, hay una legisladora número 16, que es de la coalición cívica, que es de cambio, está muy cerquita de entrar, ahora sí que ahora con un par de revisión de actas, seguramente se confirme que ella va a ser la legisladora. Así que un interés particular ahí. Tenemos un interés particular. Si entras a 16, entonces, juntos por el cambio, pongámoslo así, regalemos que sigue existiendo. Juntos. Juntos, sí. Juntos por el cambio, ¿mantendría el quórum? Sí. Ok, ah, mirá que... El número es la diputada del quórum. Ok. Con lo cual también tiene una relevancia institucional importante. Importantísima, importantísima. Bueno, ¿qué posición tenés en general sobre lo que está pasando? ¿Elegí vos si en la ciudad o en la nación? Ahí leí un tuyo medio de hace un rato. No, bueno, en la nación nosotros fijamos postura, no vamos a apoyar ni a Massa ni a Milley. Nos parece que hay un lugar que cuidar, que es el lugar de Juntos por el Cambio, que es distinto a esas dos expresiones, que ya están en balotaje, que la sociedad las eligió. Es momento de hacer autocrítica como espacio. Está bien. Revisar. Pero también de marcar una diferencia. A nosotros no nos parece que podamos proyectar una decisión de ir con Massa y terminar en un gobierno con Massa. O de ir con Milley y terminar en un gobierno con Milley. Ah, fíjate, ¿ya desechaste primero la de Milley y te planteaste la de Massa o fue casualidad? No, no, al revés. No podemos pensarnos en la posibilidad de ir con Massa, ¿entendés? Entonces, es imposible. ¿Por eso, por eso? ¿Porque la de Milley ya la habías descartado o no? No, porque lo cierto es esto, Nico. Para todos nosotros que somos opositores al kirchnerismo, era una obviedad. Sí. Que no íbamos a estar con el kirchnerismo. ¿Me parece? Sí, claro. No, no, no. Vos preguntás a mí, Hernán, y está que hace 20 años que no estoy. Lo que se podía sospechar es que uno apoye a quien dice enfrentar al kirchnerismo, a Milley. Sí. Entonces, por ahí el foco está más puesto en eso, porque lo otro es obvio, ¿no? Ahora, yo vivo diciendo que no soy anti kirchnerista, sino que soy anti un montón de las cosas que el kirchnerismo piensa y sobre todo hace. Pero voy a poner en este lugar, en el lugar del votante anti kirchnerista. Un poco me nace hacerles el cuestionamiento de que, bueno, como anti kirchneristas que son, ¿cómo puede ser que no vayan ahora con el que, por lo menos se diga anti kirchnerista? Y como condición de ese apoyo, traten de garantizar que efectivamente lo sea. No, pero es una farsa, Milley. Sí. Es una farsa, Milley. Milley es un invento del kirchnerismo, usurpó la idea de cambio, partió a la oposición en la Argentina, armó su lista con el PJ, su estructura burocrática y de poder con el PJ, confundió a la gente, vino a proponer ideas que son impracticables, que son contradictorias, lastimó juntos por el cambio, generó miedo en el cambio, hizo que la gente vote a Marta. Pero entonces no tendrían que subirse, digo, tendrían, entre comillas, y estoy pensando desde la irresponsabilidad. Son válidas todas las... Estamos todos reflexionando. Porque digo, a mí lo que me impacta muchísimo, lo charlaba ayer largo con Paula Oliveto, es que la coalición cívica es un partido con una enorme dimensión moral, ¿no es cierto? Siempre ha dicho qué está bien y qué está mal, y yo he prestado muchísima atención a eso que decía. Y muchas veces en ética el ejercicio es, ¿cuál de estos males es, aunque sea un poquito menor? Y me llama mucho la atención, casi que me deja huérfano, esta ausencia de definición. Es interesante el punto. Eso en tanto y en cuanto vos pienses que tu decisión es concluyente y el proceso termina el 19 de noviembre o el 10 de diciembre. Y no es así. No es así. Vos estás en un dilema ético que es de one shot y que se resuelve en un momento determinado y después acaba de una manera u otra, te la entiendo. Nosotros lo que estamos haciendo tiene un para qué. Nosotros decimos, tenemos el derecho y la legitimidad de decir que ninguna de esas dos expresiones nos representan, porque no nos representan, y lo hacemos para construir un espacio distinto en la Argentina, que no tiene ni que estar subordinado a la conducción política del tinerismo y del PJ, ni tampoco subordinado a la conducción política de mi ley. No, no está bien. Con idea que son agresivas, violentas, contra muchos de nuestros valores y también, Nico, contra muchas de nuestras personas. No, eso está clarísimo. Él y su gran bocota, esto es un problemón. No, pero no es su bocota. Ojo, 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 ojo. Es su bocota y es su esencia. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Asumimos la derrota, respetamos el resultado electoral, vamos a defender ese resultado, pero vamos a hacer oposición, Nico. Claro, pero no hay ahí una comodidad. Y vamos a hacer oposición de mi ley. Está bien, pero no hay ahí una comodidad rayada con la abdicación. No, pero seguidme con esto. Más incómodo no puedo estar. No, porque ¿sabés qué? En algún lugar han sido oposición casi siempre. Y entonces vos sabés que yo lo temía. Digo, no vaya a ser que juntos por el cambio, aunque sea en el inconsciente, optando por quedarse en la comodidad de la oposición que conoce. Entonces, vuelve a ser Massa barra kirchnerismo el gobierno, ustedes la oposición, y se sacaron juntos, Massa y ustedes de encima, al emergente mi ley, sea lo que sea. ¿No puede haber algo de eso dando vuelta? No, no coincido, porque nosotros tuvimos vocación de poder. Mirá, nosotros resistimos al kirchnerismo cuando el pueblo era un partido local y el radicalismo era transversal al kirchnerismo. Sí, sí, sí. Hasta el 2015 que volvimos a armar el bipartidismo en la Argentina. Y le disputamos el poder al PJ y se lo ganamos. Y nosotros sostuvimos a Mauricio, a vos te consta, más que a muchos del pueblo. No, eso está claro. Nosotros tuvimos vocación de poder. Nosotros cuando después de las pasas salimos a militar hasta el último centímetro de la Argentina, con Lilita arriba del escenario y no se puede ganar para remontar en la general. Decimos, pudimos. Lo que pasa es que esto toca una fibra, yo no sé si de la coalición cívica, pero sí de Lilita, que es la fibra del amor a la resistencia y al sufrimiento y a qué sé yo. Vuelven ahí. No, no, no. ¿Sabés qué toca? La fibra nuestra de que nosotros con mi ley no vamos a ningún lado, Nicolás. Claro, está bien. No tenemos nada que ver con esa persona. No, pero lo que pasa es que como sociedad yo tengo que elegir a uno y decir, bueno, es como muy cómodo no vamos a ningún lado porque si todos elegimos... Nadie los vota, ¿qué hacemos? Nos hubieran elegido a nosotros. No, bueno, ahí te estás vengando de que no te votamos, ¿entendés? No, no, no. Es complejo el escenario. No, 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 seguí el razonamiento. Yo no te estoy imponiendo porque no obtuve el proceso democrático, no cuestiona la legitimidad democrática. Yo te estoy diciendo. Y tampoco vos estás pensando en el proceso como si fuera determinante, o sea, como si culminara en un momento. Y eso es un proceso, son cuatro años. Sí, pero cuatro años nos destrozan en cuatro años así. Fantástico. Por eso nosotros creemos que tiene que haber de acá en adelante también una expresión política que diga no somos ninguna de esas dos cosas y no nos vamos a subordinar y a suponer eso. Y no, y tampoco esto supone que la gente no vote como ya votó. No, eso está claro. Por supuesto, por supuesto. Entonces no hay ninguna alteración a nada, no hay ninguna posición cómoda, es solo una posición humilde, legítima, de convicción, nítida y de coraje de nuestro partido. Y también te concedo que los dueños de los votos somos los ciudadanos y yo estoy pidiendo una definición pero después voy a votar a quien quiera. O sea, todo eso está... Pero bueno... Y aún cuando votes a mi ley o cuando votes a masa sabés que en el futuro vas a valorar la existencia de un espacio político que haya dicho miren, nosotros no somos parte de ninguna de esas dos opciones y no vamos a validar ninguna de esas opciones. Te va a servir a vos aún en esa continuidad. Bueno, espero y lo vamos a charlar si Dios quiere cuando suceda. Sí. Tengo dos cositas sobre eso. Uno es sos consciente de que algo de autoridad pierde con esta posición aunque sea brillante desde el punto de vista no táctico sino estratégico y yo no lo entiendo. Es decir, en el momento donde como dirigente algo tienen que decir lo que dicen es muy parecido a nada a no jugarse. En algún momento... No coincido para nada. Ok, bueno. Yo lo que te digo es... Es que se hace una lectura equivocada. Bueno, ojo. Ojo Hernán porque de este lado puede estar pasándonos eso. No, no. Y digo va a estar bueno que lo tomen, ¿no? Yo respeto mucho tu posición pero no coincido. Eso no significa ni que yo tenga la bola mágica de representación de la gente ni que tampoco la tengas vos. No, tal cual. Totalmente. Lo nuestro al contrario. Es una posición difícil, es incómoda, no es tibia, es decorajuda. Decir, che, nosotros estamos acá parados y te lo digo con la mano de corazón. Está perfecto. No tenemos nada que ver con masa. A ver si vamos a entender. No, eso está claro. Lo combatimos históricamente. Pero... No nos van a llevar a un gobierno de unidad nacional. Y no podemos ir por una persona que usurpó la idea de cambio desde un lugar violento y de fractura, antidemocrático. Ahora... Dijo barbaridad. No vamos a ir ahí, Nicolás. Sí, eso está claro. No, no te enojes, no te enojes. Pero lo planteo desde el lugar de este usurpó. Y también lo dejaron tomar. Pucha, la cantidad de macanas que se mandó la oposición. No puedo creer. Estoy de acuerdo con vos. Pero eso es para otra... Eso es más largo y estoy por abrir urna. No, sí, tal cual. Y te dejo con eso. Pero una cosa más. Yo les banco la neutralidad. Suponete que nos la digan. Ahora, ¿cómo garantizan ustedes desde la coalición cívica que sus socios radicales que, según pinta la cosa, van a imponer la neutralidad sean honestamente neutrales? Porque creo que no van a bancar la defraudación de que nos digan que son neutrales y después trabajen para masa por atrás. Y lo mismo va a pasar con alguno del PRO que van a trabajar para miles por atrás o por adelante. Bueno, más complicado. Te dejo abrir esas urnas y conseguir ese 16. Saludos a todos. Chau, chau. Abrazo. Es Hernán Reyes que es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la coalición cívica en Juntos por el Cambio. Interesante. Creo que quedaron planteadas un poquito las dudas o cuestiones que nosotros venimos trayendo a esta mesa como desde ayer, que es cuando quedó, desde el lunes, que es cuando quedó el tablero planteado de este modo y la respuesta y la respuesta de Hernán. que es cuando quedó. que es cuando quedó. Y la respuesta